Equipos de voleibol femenil, categorías infantil menor y escolares ya se entrenan en la duela del gimnasio C. Estas categorías vienen de desempeñar grandes papeles en los torneos festival infantil menor y juegos deportivos escolares. Deportivos escolares, que es el más importante para la Secretaría de Educación y Cultura y para la Dirección General de Educación Física, se logró el primer lugar ante la ciudad de León, Guanajuato, bueno de Guanajuato más bien dicho, y de ahí nos venimos a jugar el circuito estatal, ganamos la clasificación para representar a Veracruz en el festival infantil menor y mini voleibol, en el cual jugamos la final y perdimos contra el Distrito Federal. Jugadoras del equipo campeón nos comparten su alegría después del logro obtenido. Mucha felicidad porque nos tocó con equipos muy fuertes, que son mucho más altos que nosotros, pero pues les dimos a entender que la estatura no importaba y pues entramos con todo a cada partido y los resultados aquí están. Muy feliz porque es algo muy difícil, no es fácil, no todo el mundo puede obtener ese lugar. El entrenador explicó la limitante que se le presentó y que influyó para que el equipo no alcanzara el título en el festival infantil. Además, añadió cuál es la próxima competencia para esta categoría. Al ganar yo la representación estatal me tenían que asignar las jugadoras que yo requiriera, pero pues los entrenadores como alegan que ellos costean los gastos junto con los papás, no me brindaron las jugadoras que yo necesitaba. Estamos trabajando para la Olimpiada en categoría infantil menor, que se va a realizar a partir de noviembre, octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Josafat González, El Portal Televisión.